El nuevo brujo, escrito por Alex Morales Gómez, en la descripción, el link de su página de Facebook, síguelo. Estas son dos historias en una, pero estaban unidas la una con la otra. Aún estaba yo en la escuela cuando llegó a vivir en siquiera una casa de mi padre, un hombre llamado Antonio, pero todos le decían Antonio Tabaco, por su peculiaridad de tener siempre un tabaco entre sus labios. Aunque no era de por allí y nadie lo conocía, pronto se fue haciendo famoso porque su brujería era poderosa e infalible. Podía acabar con cosecha o hacer que éstas germinaran, hacer que llegara la lluvia o la sequía según los deseos del cliente. Sanaba al ganado, a la distancia, tan solo con un conjuro. Leía el tabaco, el chocolate y fotos, el gran brujo, empezaron a llamarlo algunos. Allí iban muchas mujeres feas, viejas, jóvenes y bonitas. Todas en busca de amor o para que les quitara a sus esposos, los bebedores o los agresivos. Se empezó a decir que el brujo utilizaba su fama para seducir a las mujeres más bonitas. Cuando se encerraba con ellas, no era para hacerles ningún trabajo, era para llevarlas a la cama. Así que muchos hombres estaban celosos y a la vez preocupados, pues sabiendo de sus poderes, era difícil enfrentarlo. Un domingo Catalina fue a consultar al brujo. Quería que éste le dijera si su esposo le era infiel. Como siempre, éste se encerró con la joven esposa en una habitación. De allí salía humo, un humo con un olor peculiar a mentol. Pero también salían gemidos de placer. Como Catalina vivía tan cerca, algún vecino corrió y le llevó el suceso a su esposo. Éste se vino con revólver en mano y con tres tiros al aire, hizo salir al brujo y a su cliente. Ambos salieron en prendas menores. El brujo alegaba que le estaba sacando las malas sales. Pero el esposo de Catalina no se llamaba a explicaciones. Lo amenazó con el revólver y le exigió irse de inmediato del lugar. Así fue que el brujo, sin mediar más palabras, empacó lo poco que pudo y huyó del lugar. Esa misma noche, Catalina desapareció en la noche, llevándose unas pocas pertenencias. Algunos dicen que huyó tras el brujo. Otros dicen que la vergüenza no le permitía estar más por allí. Al esposo de Catalina lo encontraron muerto en la entrada de su casa. Se cree que al amanecer, buscando a su esposa huida, una abeja entró en su garganta y dejó su aguijón allí. El hombre murió ahogado por la hinchazón de la picadura. Nadie podrá saber bien cómo pasó, pero muchos pobladores aseguran que fue el brujo que vino en forma de abeja y lo mató. Allí entra la segunda historia. Arnulfo era el ayudante de Toño. Era un joven retraído. Muchos dirían que tonto. Hasta el propio Toño decía que no se le podía mandar hacer encomiendas muy complicadas porque las olvidaba. Pero Arnulfo llegó una tarde a la casa que perteneció a su jefe Toño. La acercó con alambre por todos lados y llevó dos perros negros inmensos y agarró de nuevo el trabajo del brujo. Al principio nadie quería ir allí. Sabían que Arnulfo no era normal. Pero con los días se fue ganando a las personas, no solo de la vereda, también de toda la región. Del pueblo y de pueblos contiguos, se decían que tenía más poder que Toño. Algunos decían que este último fue quien le enseñó. Otros que era el mismo Toño que había tomado el cuerpo de Arnulfo. Quienes lo consultaron, decían que era un hombre completamente diferente. En la noche dicen que lo sentían correr por los cultivos dando carcajadas. Se sabía que era él por su risa peculiar. También dicen que por donde pasaba, secaba los cultivos. Muchos temían pasar por el frente de su casa en las noches. No solo porque se escuchaban oraciones y voces extrañas, también porque los dos perros que ya de por sí en el día eran atemorizantes. En la noche eran dos pieras con los ojos como fuego y por su boca salía una babasa que más parecía lava de un volcán ardiente. Siempre parecían estar curiosos, fuera de día o de noche, solo se calmaban cuando Arnulfo les daba un pequeño silbido. Dicen que aquel nuevo brujo estaba haciendo una fortuna con su magia o brujería. Al principio las colas eran importantes. Después debió empezar a dar citas con más de dos meses de antelación. Ahora entra a esta historia mi familia. Más que nada mi padre. Mi familia tenía una casa para alquiler, contigo a la del nuevo brujo. Pero hacía un tiempo estaba sola, ya que ningún viviente se quedaba allí. Algunos por lo que se escuchaba en la casa del brujo en las noches. Otros simplemente se aburrían por cualquier pequeñez. Mi padre, cada que se iba un inquilino, la organizaba de nuevo, la pintaba, volvía a sembrar jardín, ya que este pronto se secaba. Un domingo que estábamos mis padres y yo en el pueblo comprando los víveres para la semana, se nos acercó una mujer que decían que era loca y vivía de la caridad de las personas. Eugenia se llamaba. Se vestía de harapos y olía mal. Esta llamó a mi padre aparte y le dijo que el vecino estaba interesado en que le vendiera la casa. Para él, hacer más grande su negocio. Por eso todos los inquilinos se aburrían. Porque le habían puesto tierra de cementerio en varias partes de la casa. Y le habían hecho un conjuro de magia negra. Mi padre se quedó pensativo a pesar que él sabía lo que pasaba con el brujo. No creía en esas cosas. Más sin entender, le preguntó a la anciana qué podía hacer para combatir aquel mal. Lo primero que debía hacer era encontrar la tierra de cementerio. Esta debía estar a los alrededores de la casa, en cuatro puntos distantes. Después de encontrarla, debía devolverla al cementerio. Después debía enfrentarlo cara a cara. Para esto necesitaba llevar el cordón de San Benito amarrado a la cintura. Este debía estar previamente bendecido con agua bendita. También debía conseguir un ramo de los que se usan en Semana Santa y quemarlo alrededor de la casa. Necesitaba un arma cortopunzante, preferiblemente un puñal de plata. Este también debe ir bañado de agua bendita. No se preocupe por lo que necesita. El sacerdote le conseguirá el cordón y el puñal. Debía decirle que la blanca lo había mandado. El sacerdote sabría de qué hablaba. Cuando ya esté listo, busca la manera de entrar en la casa del brujo. Y cuando lo tenga de frente, le exigirá dejar la región y no volver nunca más. Con el puñal en alto, le dirá que de no ser así, por el poder de Cristo le arrancará el corazón. No se preocupe, le dijo a mi padre. Mientras haga las cosas al pie de la letra, nada podrá hacerle. Fue así que mi padre, sin entender nada de brujería, se fue a enfrentar a un gran brujo. Efectivamente encontró la tierra en bolsitas de cuero. La mujer así lo había explicado. Era piel de muerto. En la tarde la llevó al cementerio y en la noche por el muro, quedaba a la casa del brujo. Y luego, saltó a la casa. Resuelto pero con el corazón en la mano, lleno de temor. Cuando los dos perros lo vieron, le ladraban con rabia. Pero se mantenían a distancia. Después diría a mi padre que aquellos no eran perros comunes. No solo por su tamaño y color completamente negros. Sus ojos eran fuego y sus dientes parecían espada. Su babasa olía a sufre. Arnulfo salió al escuchar que sus perros no se calmaban con su silbido. Al ver a mi padre, retrocedió unos pasos. No podrás conmigo, le gritó. Mi padre le dijo en voz calmada, pero temblorosa. Porque aquel no era el Arnulfo que él conocía. Aquel era un ser oscuro. No parecía un hombre. Más parecía una sombra. Un humo negro. Mi padre le exigió con el puñal de frente que debía irse de la región. Aquello dio una carcajada y se desvaneció en el viento. Solo un tabaco quedó al lado de mi padre. Cuando escuchó el gemir de los dos perros que estaban a un lado, mi padre miró con rapidez. No quería ser atacado por aquella fiera. Lo que vio lo causó más terror de todo lo que vivió esa noche. Donde antes estaban los perros, estaban los cuerpos sin vida y desnudos de Arnulfo y Catalina. Mi padre llamó a un inspector policial que vivía cerca para que se encargara. Esta y medicina legal no podían dar una explicación a estas muertes. Aquellos cuerpos, a pesar de no estar en estado de descomposición, llevaban más de dos meses muertos. Mi padre alquiló de nuevo la casa. Ya llevan como tres meses los nuevos inquilinos y están felices. Un domingo nos fuimos donde Eugenia a darle las gracias por su favor. Pero esta no nos habló. Parecía que ni nos reconocía. Era la loca de siempre. Le dimos unas galletas para que comiera y un billete, el cual vimos cuando lo tiró a la basura. Fuimos donde el sacerdote a preguntarle por aquello y nos aseguró que el puñal y los artículos que le pidió mi padre hacía más de dos meses y los tenía. Una mujer vestida de azul se los había dejado con la recomendación de entregárselos a quien dijera la blanca. Probadores, hemos llegado al final de este episodio. Revisa la descripción del video, así como el comentario fijado, donde te estaré dejando recomendaciones para que los escuches. Recuerda dejar un like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerza al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Feliz noche, probadores, amantes de cuentos de terror.